La delegada municipal de Mujer, María Ángeles Martínez, ha hecho balance del punto violeta que desde la delegación municipal de Mujer, en colaboración con los cuerpos de seguridad del estado y la policía local, ha puesto en marcha la pasada feria de San Antonio y durante todo el verano. Durante los cinco días de feria y los 18 días de fines de semana del verano, se han atendido un total de 2.428 consultas. Indicar que durante la feria un total de 589 personas fueron atendidas durante los cinco días en los que el punto violeta estuvo funcionando en el recinto ferial. De ellos, 464 fueron mujeres y 125 hombres. Por otro lado, durante la temporada estival, concretamente entre el 30 de junio y el 26 de agosto, el punto violeta se instaló junto al puesto central de la Cruz Roja en la segunda pista de la Barrosa. Durante las jornadas del viernes y el sábado por la noche, el punto violeta ha registrado 1.839 consultas, de las que 1.316 son mujeres y 523 hombres. Como sabéis, este punto se puso en la pasada feria de Chiclana durante los días de feria y ahora se ha puesto también durante todo el verano, que han sido en total 18 días, porque han sido durante los fines de semana, viernes y sábado. Y tenían un horario comprendido pues nocturno, en el horario supuestamente de más afluencia de jóvenes por el tema del ocio. Se han atendido un total de 2.428 consultas. En este sentido, pues tenemos que indicar que en las ferias fue un total de 589 personas las que fueron atendidas durante esos cinco días y 464 de ellos fueron mujeres y 125 fueron hombres. Por otro lado, durante esta temporada de verano, concretamente entre el 30 de junio y el 26 de agosto, el punto violeta se instaló junto al puesto central de la Cruz Roja en la segunda pista. Y allí, pues como he dicho antes, estuvo durante la jornada de los viernes y sábados, donde se han atendido y se han registrado un total de 1.839 consultas, de las que 1.316 son mujeres y 523 hombres. Es natural y normal que sean más mujeres las que vayan a preguntar en este punto violeta, pero también nos sorprende la cantidad de hombres que se han interesado por esto y que van a preguntar también. Esto ha supuesto una media de unas 100 consultas diarias durante el verano. Aunque también ha habido fechas, como es entre el 22 de julio y el 15 del mismo mes, en el que las consultas subieron más y eso es por la afluencia también de gente que venían de turismo y ascendieron a 168 y 167 respectivamente. Así, pues las dudas que han planteado o lo que con normalidad han solicitado han sido mayoritariamente gente de aquí de Chiclana, pero también de otros municipios de la provincia de Cádiz. Y en esos picos de afluencia, pues gente también, no solo de Andalucía, como Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, sino también de otras provincias de España, incluso de países de extranjeros como Dinamarca, Senegal, Argentina, Italia o Marruecos. Esto nos demuestra también que es un punto que interesa y que la gente lo ve como una información necesaria o buena para todos. Aunque afortunadamente tenemos que decir que no se han producido incidentes graves en la zona de ocio nocturno, en la playa Lavarrosa, sí que hay que resaltar distintas consultas y entre ellas, pues la de una menor con víctimas de amenazas muy graves por parte de la pareja. También una mujer, pues más o menos de mediana edad, en el que informó sobre los problemas que tenía con la pareja y que hasta ese momento, pues no se había atrevido a hablarlo. Y también, pues mujeres jóvenes que acudieron a buscar asesoramiento porque afirmaban haber sido grabadas sin consentimiento. Pero como he dicho, afortunadamente no ha habido incidentes ni incidencias graves durante ese periodo. También se han llevado, pues, numerosas consultas sobre el propio funcionamiento de cómo funciona el punto violeta. También han preguntado sobre la ley del solo si es sí o sobre la LGTBI-fobia y la violencia hacia las mujeres en el entorno educativo. Por otro lado, Martínez Cirrico ha mostrado su preocupación por la falta de conocimientos de la problemática de la violencia machista entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, algunos de los cuales tratan ciertas acciones con una normalidad que no debiera existir. Cuestión que a partir de esa edad cambia ya que encontramos a personas con más de 20 años con una mayor formación y concienciación. Hay que resaltar una cuestión que es importante y que nos preocupa, no solo desde la Delegación de Mujer, sino que nos preocupa de todo el Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana, y es cómo se pone en evidencia la falta de conocimiento de la problemática de la violencia machista en los jóvenes, entre los jóvenes que son edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, los cuales no tienen esa visión de esa violencia machista y tratan ciertas actitudes y ciertas acciones pues con una normalidad que no debiera ser. Una cuestión que a esa edad, de esa edad, que cambia cuando cambiamos el ámbito de la edad. Y nos encontramos con personas con más de 20 años en las cuales ya se les detecta una mayor formación y concienciación. Es por tanto, también nos da una visión el punto de violeta donde tenemos que poner más ahínco en la formación, en la información contra las violencias machistas y donde quizás tenemos que trabajar más pues con este ámbito de jóvenes de 15 y 18 años. Un dato muy significativo es que en este 2023 se ha incrementado también el trabajo entre la población joven o con la población joven, con un incremento notable con respecto a años anteriores. Es decir, ha venido más gente joven, ha acudido al punto violeta a pedir información y se ha interesado pues por la prevención en la violencia de género. Y también hay que destacar la gran acogida y valoración del servicio que se ha prestado por parte de la ciudadanía. Agradecer también a las empresas que han llevado este punto violeta con esos tres profesionales que han sabido dirigir y que la verdad en todo momento han atendido a todas estas personas. Y tenemos noticias nuevas para el 2024 y es porque este punto empezó el año anterior. Claro, fue como una prueba piloto que tal salía este año. Nosotros lo hemos puesto de nuevo en marcha y como estamos viendo que da resultado en todos los ámbitos no solo con la formación, la información, sino también pues con todas esas evidencias que nos ponen sobre la mesa para poder trabajar contra la violencia machista y el acoso, pues este año ha salido y se ha licitado el pliego para la contratación de este punto violeta. Este pliego tiene de plazo ahora mismo hasta el jueves 14 para presentar las ofertas y sale por un importe de licitación de 26.620 euros con el IVA incluido. Y esto es por anualidad. Y el pliego sería por dos anualidades prorrogables a otras dos anualidades. Es decir, estamos hablando de cuatro años de poner en funcionamiento este punto violeta. No podemos, con esto hay que decir que no podemos bajar la guardia y debemos seguir trabajando para concienciar a la ciudadanía de esta lacra que supone esta violencia machista. Más con la evidencia que tenemos en cuanto a la formación, a la información y la normalidad que hay muchas veces entre los jóvenes con este acoso, con esta violencia y con todo lo que está sucediendo. Hay que decir que ha sido un verano negro, un verano negro en la violencia machista donde han sido asesinadas muchas mujeres por manos de las parejas y queda mucho camino por recorrer, queda mucho por trabajar y sobre todo con la juventud, como hemos visto. Tenemos que hacer hincapié en esos jóvenes, tanto a través de la educación, de colegios e institutos, a través de las familias para que esa educación también se transmita y a través de los propios jóvenes con talleres y con otras actividades necesarias para que esta violencia machista se pueda erradicar. Indicar que el servicio del punto violeta en la feria y en la playa volverá a ponerse en marcha en el año 2024. En este sentido, hasta el próximo jueves, 14 de septiembre, se encuentra abierto el plazo de presentación de ofertas para llevar a cabo este servicio durante los dos próximos años, prorrogables por anualidades hasta un máximo de cuatro. Un servicio que cuenta con un presupuesto base de licitación de 26.620 euros por anualidad.